Yo, el NDC es IMG primo Noche de tres céntimos, botella y par de gramos Somos quienes somos por amor a lo que fuimos Vamos con un mono que ni a Mora lo matamos Estamos dando hojas donde siempre la cabra tira al monte Los niños rompen el sample, esto es simple Niño ni me lo samples, lo del chapa ya lo sé Raperitos inocentes me prende y se lía, se aprende en comisaría Acordarse el día de la cara de ese guardia Que el puto cuartel arda que ya le llegara el día Compraré cerveza fría, la naturaleza es sabia Se bebía morro del ron más barato Se volvía pata loco, todo negro luto Con la droga en el zapato el cerdo nos soltaba el quietos Búscala en los setos que hoy no fuma soto Yaco niñato Que aquí fieles quedan pocos y andan buscando chocos Chicos no enganchaos al jaco Novato Que tu rap no sabe a poco Me lo escribo en diez minutos con un canuto de paco Y os explico Que es la vida pa' estos perros Rabiosos por un porro Y las nai llenas de barro y a los guarros Ácido del que quema Que el que se ha llevado el secreto Lo ha incauto para esnifarlo Sentirlo Son los niños a la auricular Letras de tres gramos Tramos largos que patear Salivar Pavlov toca las campanas Que pongo la base en llamas Niño como en Notre Dame Tu champán Yo negrita de click a lo talibán Chica mi copa y drogita Quita me devoro y fan Voy a contrar pa' esnifar Diez kilos a lo Benfica Voy a fijar el campo pa' que paste ahí el fiscal Y otra noche en la urbe Ya sale barba Siempre con el boom bap Invítate a algo Le decía el barman Y otra vez frente a las barras Otra vez que medio largas Ya no vuelvas Ya no me salvas Y otra vez que te silban Otra vez que te agachas Nos la bajamos a pachas Prendimos la mecha Bájate y me fichas Estamos en la brecha Date otro buche Y como cada noche Con el bocho no hay derroche Nos la buscamos pa' pintar sin caché Tu tonto Cuida que no te tache Estoy saliendo del bache De esa revina me marche Pero mil parches en el cola Y en mi cabeza Guerra civil como en Angola Y otra noche Que abraza la farola Quizás ella Se siente más sola Apriétame la soga Sácame esta bala Estoy echando la raba En tu mierda de moda Gira la rueda Al final no queda nada Pero de momento suave será Y lo que digan esos stories sudo No importa lo que diga el rulo No sé si esto es malo Yo sé que es puro Se perdió por las nubes Como el humo Y me lo bajo de uno Si hay que entrar Antes de la una Son noches de verano Y luz de luna Pico y pala Se hizo silencio en la sala Y mira que misil En fin Cuando van sin símil Cuando están fuera de sí Y si puede se los isa Arrepentimiento Si ensucio la fosa Nadie excusa A veces poesía A veces prosa A veces se me pasa En el parque ya no se improvisa Lago las ruedas rasa Si voy con chapas Todo me da risa Llega y arrasa Si hago deporte Pa' que no llegue multa a casa Si escribo será por aquí para aliviar el cansancio Causado por pensar que no hago lo que debería Día a día Me planteo que el que brilla lo hace despacio Escribiendo en soledad Como antaño hacía Pero dime que le hago Si encuentro la virtud a través del que tengo al lado A lo común En compañía Ya sabían desde hace años Que peñales convendría Y quien vendría Convendría Pa' soportar el letargo Amargo Cargo contra mí Como guarros infiltrados De la forma más rastrera En la guantera Guardan algo Que se huele desde aquí Sobre el pitabil mitin Suena el chinchín de espadachines Como aramis Y a mí A mí que me ha costado tanto entenderlo Que el no saber hacerlo nunca me ha impedido amarlo Hablo del rap como de tantas otras cosas De vuestra puta vida en rosa De evitarla y de escribirlo Esquivarlo Miro adentro Tanto esquivo Tanto escarbo Tanto canto Bajo el mando del cielo Nubla en Madrid Si va bien se irá peor Y yo manín ya no me exalto Que lo bueno es el preludio de lo malo Por ley Que sobre el papel no hay ley Que en el parque no hay rey Que ya sé que es lo que hay Que no calláis Que no sabéis Que ni a hostias me sacáis De este puto nubarrón gris Ni con marrón no os enteráis Ya lloverá y despertaréis